de la quinta pata y vamos a hablar largo y tendido en el juego de poder. Ángeli, ¿qué da la percepción como de que la reelección va a pasar porque es latente la incapacidad de la oposición de ponerse de acuerdo? ¿Qué tú olfateas en el ambiente en torno a eso? Yo creo que a nivel político hay un problema grave, que es la falta de capacidad, como tú decías, de los partidos políticos ponerse de acuerdo, en este caso el PLD y la fuerza del pueblo, de ponerse de acuerdo e ir unido a unas elecciones. En el caso de Leonel, Leonel tiene temor de que le hagan un fiado y le salga caro, porque es muy fácil tú decir, aguanta tú ahora para mañana, entonces mañana, de aquí a mañana pasan como tres meses, cambia el panorama político y yo no te vaqueo, ¿verdad? Porque sería un baqueo del PLD a la fuerza del pueblo en una segunda posición. Entonces, creo que el haber modificado la ley en ese momento al PLD, ahora le está como, ¿cómo se dice este? O sacando, rindiendo cuentas, qué sé yo. ¿Favoreciendo? No, le está perjudicando, porque si hubiesen sido unidas, no hubiese problema. Si las elecciones hubiesen estado unidas, no hubiese problema en la fuerza del pueblo y el PLD, ¿por qué? Porque ellos dicen, apóyanos tú con la municipal y nosotros las presidenciales. Y de hecho, en el mismo día D, van ellos viendo si en verdad las comandas son como le están mandando y ahí mismo se puede decidir, no, aquí no nos están apoyando como nosotros. O sea, hacer los ajustes. Exacto. Entonces, en el parte política existe esta incapacidad de los partidos políticos y lamentablemente gobernar es pactar y quien no pacta pierde. Y en este caso, quien está consiguiendo los pactos, mira cómo el PRM ha conseguido 20 caritas en diferentes partidos para llevar al candidato, mientras el PLD creo que tiene una por ahora y la fuerza del pueblo, tres o cuatro. Entonces, esa parte a nivel político le ha beneficiado al PLD para no ser gobierno. Ángeli, tú eres... Para no ser una opción en... Para ser una opción en el 24 y descartar eso. Ángeli, tú has asesorado a distintas figuras, tú eres asesora política. Sí. Cuando tú viste, y yo sé que Mario, esto... Cuando tú viste a Zorrilla Uzuna, juramentando a Luis Abinader, la gente criticó el tema que el de... del gancho que le metió Zorrilla, pero de lo que la gente no se percató es de que el gran faula ahí fue ver a un presidente juramentándose en un partido que lo va a apoyar. Un ejemplo, recientemente Leónel, Soto Jiménez, le da su apoyo a Leónel y es Leónel Fernández quien juramenta a Soto Jiménez. O sea, Ángeli, ¿qué falló ahí en el equipo de comunicación del presidente que se le permitió cometer semejante huevo? Porque el protocolo de poder era, no, yo juramento a Zorrilla Uzuna que me va a apoyar. Yo soy el presidente y para colmo soy el líder del principal partido del país. ¿Qué falló ahí? Te voy a decir lo que pasa. El dueño del acto es el partido que va a unirse al PRM, no el PRM. Yo he estado en muchas campañas políticas y créeme que el dueño, yo estuve en una, por ejemplo, con Manuel Jiménez donde el partido del Toro le iba a dar su apoyo en Santo Domingo Oeste para las elecciones pasadas y el dueño de la, yo trabajaba en el equipo de Manuel Jiménez, nosotros no pudimos mandar nota de prensa, tuvimos que sacar una cosa totalmente aparte porque el partido del Toro en ese momento tenía su línea y su línea es lógica. El partido del Toro no va a poner ahí que el PRM no, no, ellos se van a poner yo como protagonista, apoya la opción, ¿me entiendes? Entonces el protagonista ahí es el partido pequeño. ¿Qué pasa? Yo me punto pensar, ¿de qué forma se hubiese podido zafar el presidente de ese gancho? Y yo la verdad digo que la única forma era él reírse cuando él hizo esto y decir, lo juro, porque si le hubiese dicho algo, hubiese sido quizá un bochorno peor. No, tú piensas porque... Si él hubiese dicho como que arregle eso, tal cosa, como que el bochorno hubiese sido peor ahí. Entonces yo creo como que él lo único que debió fue como reírse para que se vea que él relajó el tema y decir, lo juro, y después entonces hacer que Zorrillo Zuna se disculpara, que fue lo que finalmente pasó. Porque si tú te das cuenta, la gente ha atacado más a Zorrilla que al presidente con el tema del bochorno, aunque él dijo, lo juro. Pero tú te... Pónganse ustedes en la posición, ¿qué hubiese sido mejor? No, pero analiza lo siguiente. ¿Tú no crees que ahí el presidente tiene un hándicap? Porque el hándicap del presidente es que ya él juró que le iba a dar participación a Zorrillo Zuna ahora, empezando. Ya él lo juró. Entonces viene, oye cuál es el hándicap que viene, no solamente que lo haya jurado, sino que Zorrilla, eso lo jugó en contra a Zorrillo Zuna. Porque si él lo nombra ahora, entonces le está pagando. Si le está pagando adelantado, el presidente no puede hacer un pacto ahora de apoyo sin nombre a una gente. Claro que sí. Y mercadear el gobierno. Ahora el presidente puede agarrarse de eso para no darle nada. No, pues entonces ahí está bien cumpliendo su juramento. Es una doble condición. Pero ya como el otro se retractó, ya él tiene el permiso. Para retractar, para no cumplir. Porque también se vería como que es así. Yo te voy a decir una cosa a ti. Todo el mundo está claro que Zorrillo Zuna pidió. Usted jura que ahora usted me va a dejar chupar de esa teta y en la próxima también. Usted me tiene que dar par de puestos a mí y a la gente mía y punto. Tú sabes cuántos votos. Eso fue lo que Zorrillo Zuna dijo. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. El presidente pudo, puede haber dicho no, porque el juramento se trataba de llevar sus ideales, que puede ser cierto, aunque aunque no verdadero. Sí. ¿Verdad? No, pero algo políticamente correcto. En el tren juramental, qué sé yo qué. Pero políticamente correcto, se ve bien lo que él dijo. Ahora, el otro ya se retractó, que para mí fue una petición del partido al que ellos van aliados. Porque, claro, porque como se vio, él quiso como aventajar de, para que no me vayan a cubiar, déjame yo poner de ahora el juramento. Entonces, como eso quedó tan feo y fue en contra de él, él tuvo que retractarse a través de una carta y el presidente no tiene por qué darle nada ahora mismo, porque se vería como que el pacto que hicieron realmente fue por eso. Dame lo mismo ahora y dame lo mismo. Ya él se aseguró con eso que va a quedar fuera por lo menos ahora. Sí, eso creo yo. Ayeli, mira, tú sabes que recientemente el PLD oficializó la candidatura de Abel Martínez como candidato. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el evento. ¿Cuál es tu opinión del evento, del formato y de que ya precisamente... Sobre el formato del evento, me gustó mucho, porque vi un partido de la liberación dominicana que se adapta a estos tiempos. Es la forma en la que se está haciendo campaña, más apertura. Un candidato más cercano a la gente, ya no es el podio ni la mesa, sino no vi ahí arriba del escenario. Siempre estaba el comité político, ahí arriba, de las mismas caras de siempre. Vi ahí personas distintas, no sé si son del público, si fueron jóvenes del mismo partido o qué, pero vi como una renovación ahí detrás. Esto es bueno para mí, para el partido, porque el PLD arrastra ahora mismo un lastre negativo sobre lo que fue su gestión del gobierno en los últimos años, pero con esto se ve como algo distinto, como algo nuevo. Siento que el evento fue muy bueno a nivel de contenido y a nivel de lo que se vio físicamente. Ahora, que yo critiqué que yo entré al perfil del presidente de Abel Martínez, no había actualizaciones de sus redes. Al otro día pusieron una cosita y ya. Cuando esas redes deberían de haber estado desbordada con lo que dijo fulano, con lo que dijo Perenseo, con el discurso de apertura, con el cierre, con esto, con aquello. Sin embargo, en las redes sociales no vi tal cosa. Todo eso salió por la cuenta de campaña, pero tú dices que no salió por el candidato. Yo no entré a cuenta de campaña, porque a mí, ¿quién es el que se está candidateando? Abel Martínez. Yo comienzo, todo el mundo se comienza a concentrar en su figura. Entonces, yo entré a su perfil y había dos, una historia y otra cosa. Y lo que se vendió como redes sociales fue la cuenta del candidato también. Entonces, ahí noté una deficiencia, pero he notado, paulatinamente, que Abel Martínez ha tenido deficiencia con su comunicación. Porque siento que él no está entrándose en los temas que tiene que entrar a nivel de discurso político. Por eso, por eso, cada vez que Danilo sale en una actividad con él, quizás suena mal lo que dice Danilo que lo que propiamente fue hacer. Entonces, ahí para mí hay un hándicap con el tema de la comunicación de él, que debería de reforzarse más. No sé si esto tiene que ver con la salida de Francisco Javier. ¿Quién está manejando? Eso que tú acabas de decir, Ángelis. La pregunta del millón aquí es, ¿quién está manejando actualmente la línea retórica de Abel? ¿Lo está haciendo él o lo está haciendo una persona que le asignó Danilo? Porque a mí me parece muy raro, yo no sé, me parece sospechoso que sea Danilo Medina quien yo no, ok, sabemos que Danilo tiene un pedigree político más alto que Abel, lo sabemos. Ahora, me parece sospechoso lo sistemático que es, que es que es Danilo, 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 Danilo. Eso está raro. Puede ser, puede ser que Danilo es quien coloca los temas en el PLD de cara a la opinión pública. Es un expresidente, hermano, ocho años. Sí, pero si estamos en campaña, ya no soy yo, es Mario. Sí, entonces, pero habría que ver, porque yo lo que pienso, y eso para ver cómo tú lo ves, Ángel, yo lo que pienso es que precisamente el hecho de que Francisco Javier, por ejemplo, no esté dirigiendo la campaña de Abel, es porque a Abel le gusta a él dirigir sus temas. Cuando viene a ver, ese es el tema, él es que expresa sus ideas, inclusive, en el acto donde se oficializó su candidatura, él planteó y puso cinco ejes, cinco temas puntuales y cinco posiciones puntuales con políticas públicas de interés nacional, y él lo dijo, lo dejó establecido ahí en su discurso. Ahora bien, habría que ver cómo se maneja la prensa y qué recoge la prensa cada vez que pone. Podría ser una táctica, ¿verdad? El hecho de exaltar más a nivel comunicacional, y yo te digo yo políticamente que yo haría, por ejemplo, si yo pudiera tener el control de la línea comunicacional, auditorial de algunos medios de comunicación con mi influencia, y tal, mi contrincante, que es Abel y está parte de mi contrincante, que no es opción como Danilo, yo impulsaría más a Danilo para bajarle el key. Lo que pasa es que para mí la figura de Danilo ahora no debería de estar saliendo tanto porque opaca lo que es el candidato. Yo no sé si tú estás al tanto. Hay personas que me dicen a mí, pero mira, siempre que sale Hipólito dice una cosa y opaca lo que está pasando. Sí, pero fíjate, sale Hipólito diciendo algo en el marco de algo que pasó en X cosa, pero no opaca el discurso. Angeli, eso es cierto eso. Pero mira, Angeli, Mario hizo aquí ayer una interpretación del rol de Danilo en el PLD que pudiera ser cierta, yo se la respeto, pudiera ser cierta también, porque Mario es una persona que tiene muy buena información de ese partido. Ahora bien, yo digo lo siguiente, analizando los hechos, a mí me da mala espina una persona que arriesga su vida por estar en temas propios del poder. Yo me digo, no, pero estoy ante un ser humano que tiene una exacerbación de su deseo de poder a un punto que lo lleva a actuar contra natura, porque poner en peligro su vida, por aquello, es contra natura, contra la lógica misma de la existencia, lo que planteó desde tiempos ya remotos Aristóteles, la razón de todo lo que existe es sencillamente seguir existiendo. Entonces, Danilo tuvo un revés con su tema de salud del cáncer, algo que para mí era previsible y expliqué por qué. Entonces, qué lectura tú le das a esto, dalo por hecho, tuvo un revés con este tema, ustedes pueden apreciarlo en su condición de salud, a mí me da mala espina, yo entiendo que Danilo Medina debería estar en su casa, pero dále la razón. ¿Cuál es lo que dice Mario? No, no, Mario dice que Danilo se está sacrificando por el partido, dice que es el partido el que le ha exigido a Danilo Medina, que se adentre en el ruedo de esta campaña. Yo digo, Mario, yo respeto esa opinión, puede ser que sea así, yo digo, me da mala espina que una persona arriesgue su vida. O sea, cualquier persona. Sí, pero no me contamine la opinión de Angeli. ¿Qué pienso yo? Mira, si tú estás en una embarcación y la embarcación sucumbe en el agua, tú vas a comenzar, o sea, si tú sabes nada, hay gente que no sabe nada, tú comienzas a ayudar al que, al que no sabe nada. Pero si el que te está, el que no sabe nada te está hundiendo y te está ahogando, tú vas a comenzar a sobrevivir tú. Yo creo que el hecho de que Danilo esté saliendo a todo eso es también cuidándose él, porque necesitan volver al poder. Cuidándose él. Entonces yo siento que él, claro, yo estoy luchando por mí. ¿Y qué es peor? Tener esta enfermedad y quedarte tranquilo en tu casa, porque quizás la tranquilidad que tuve en tu casa es una tranquilidad que la vemos nosotros, porque quizás estando tranquilo, di que ahí, ah, está tranquilo. Pero por dentro, coño, si yo no salgo a la calle a dar todo, también eso me va a perjudicar a mí. Entonces para mí él está luchando también por su permanencia o su vuelta de nuevo al poder, porque aunque Danilo, yo he visto un caso interesante, aunque Danilo no es una figura ya potable para la política dominicana, porque está inhabilitado para volver a ser presidente, es una figura que dentro del partido aparentemente tiene mucho poder. Y aún cuando le ha dado, vamos a poner, ah, no, que a ver Martínez, que se yo, que esto y que lo otro. No sé si el tema de, 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 que se le han ido tanta gente por el tema de, a ver, por ejemplo, con el caso de, de este señor que se fue ahora, el mismo día que él se fue, pero antes de eso. Víctor Suárez, Rafael Hidalgo, antes de. Todas esas personas que son cuadros importantes y todo lo demás. Yo entiendo que Danilo Medina también dice, yo necesito, porque esto es lo que yo tengo, lo que yo tengo el PLD y tengo que, tengo que, que sacrificarme. Yo todavía sigo pensando que fue para el PLD un error elegir a ver Martínez en el marco de que Abel quizás no le permite el mismo control que podía tener Danilo sobre Margarita, porque Margarita es una mujer que no tiene, que tiene un buen, una buena expectación dentro y fuera del partido, pero no tiene la estructura. Pero Abel Martínez es un, es, es un monstruo político, que tiene su estructura, es político de hace mucho tiempo y puede convencer, qué sé yo, a la mayor parte por ahí. Pero todavía en el caso de Margarita hay muchos PLDistas que aunque la apoyan no la ven a ella como una, una PLDista innata de esa de los círculos estudio o de esa de las que como que la ven como, como un yo te traje aquí al partido. Como veía en un momento quizás Rafael Paz. Entonces. No, no, es muy diferente Margarita con Rafael Paz. Margarita tiene años en el PLD, Rafael Paz entró. Claro. Pero. Claro. Pero. Pero Rafael dice. No estructuralmente. Pero Rafael dice que tenía años también en el PLD. Una cosa lo que él diga, otra cosa la realidad. No me entiendes. Entonces. Pues tú trabajaste en su campaña. Sí, claro. Rafael Paz. Ángel, Ángel, tú eres politóloga y asesora política. Eh, cómo tuviste la acción de Francisco Javier, que me parece que ha sido como la primera vez, por lo menos en tiempos modernos de la democracia, que se ha dado eso, que el asesor del candidato de su partido, no solamente le renuncia, sino que lo hace público a través de una carta. Y Francisco Javier, que conoce muy bien los medios de comunicación y sabe el efecto que eso tiene. Agrega que al otro día salió en Matinal 5, que lo único que le faltó fue decirle, tu bendita madre, Abel Martínez, te solté. Yo no, yo no pude creer eso. Esa catar, si yo no pude, yo lo vi, no me lo cuente. Damn, fuck. Todo el tiempo del mundo da su opinión. No, sin embargo, sin embargo. Vamos a ver. La pregunta. No, no, no. Yo estoy entrevistando a a este señor que que es diputado de aquí de la del distrito. ¿Cómo que se llama? Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, sí. Gustavo Sánchez. Y Gustavo Sánchez, le hicimos una pregunta como similar a ello. Te voy a decir lo que él respondió y te voy a decir lo que yo creo. Él respondió como que esos son tiempos pasados, que ahora todo el mundo se está alineando con Abel Martínez, presidente, qué sé yo qué y ya. Pero para mí es como como tú mencionabas anteriormente. Yo sé, yo sé de medios de comunicación y yo sé el efecto que tiene yo sentarme aquí a decir X cosas y sé lo que eso, el efecto que tiene no solamente yo haberlo dicho, sino seguirlo manteniendo como decía Neudy en el tiempo. Para mí, dejarlo escrito. Sigue habiendo muchas diferencias con Abel Martínez y personas que dentro del partido apuestan a que él pierda. Y apuestan a que él pierda incluso sabiendo que si él pierde, tiene menos posibilidades de llegar al poder, de no ser perseguido por la justicia y de muchas cosas más. Porque aquí se tiene que tener claro que estar en el poder es equivalente a controlar muchas cosas en el país, sobre todo temas como el tema de la justicia, porque ahora mismo todo está ligado. Aquí no tenemos un ministerio público independiente, aunque tú hayas puesto una persona ahí que tenga cierto criterio. Entonces, para mí, dentro del mismo partido de él, se sigue apostando a esto. Y no creo, de hecho, de que Francisco Javier mueva un dedo para la victoria de Abel Martínez. Y creo además, en estos días, también vi que Margarita Cedeño fue a la actividad y todo, y yo la vi ahí. Pero Margarita es una mujer que tiene un impuesto, a que está en un evento, ella es muy carismática, eso son siempre su sonrisa de orejo a oreja y todo lo demás. Y decía justamente Gustavo Sánchez antes de ayer, cuando lo entrevisté, que él quiere que Margarita Cedeño deje las chancletas en la campaña de Abel Martínez, porque, o sea, que bote las suelas ahí, porque es muy bueno estar en la campaña y todo, pero no en el día que hay asamblea, sino cuando ayer a la calle. O sea, dentro del partido se siguen evidenciando ciertas divisiones. Tú entiendes que actualmente hay una especie como de bloque. Tú acabas de decir que, oye esto Mario, que Francisco Javier no va a mover un dedo en pos de Abel Martínez, pero has hablado también de que tú no crees que la propia Margarita esté como muy comprometida con eso. Conociendo lo pragmático que es Francisco Javier, ¿de qué estamos hablando? De un bloque disidente en el PLD, en donde vemos a Francisco Javier por un lado y a Margarita por el otro. Si tú te das cuenta, uno de los gobiernos que mejor se manejó en temas de comunicación porque controlaba absolutamente todo y sabía el espectro comunicacional, cómo funcionaba fue el PLD. Y todos los miembros del comité político y demás, mira por ejemplo Reinaldo, qué comunicación tenía, muy buena. Mira Francisco Javier, qué comunicación tenía, muy buena. Margarita Sedeño, qué comunicación tenía, muy buena. Dime cuándo tú escuchaste de que a Margarita ir con Abel a tal sitio. Tú no lo estás escuchando, porque si ella está, lo está haciendo, tampoco le está dando visibilidad. Entonces, en el caso de Margarita, inmediatamente perdió las elecciones, pírricamente, ella que, Margarita quedó como quedó Grimer aquí en la número uno. No, no. Allá en el ultimísimo lugar. En el último lugar. No, ella quedó en tercer lugar. Por encima de Karen, que sacó mil votos. No, no, pero que no es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo tú quedar en último lugar, un 2% versus un 2.5. Margarita quedó en un tercer lugar, pero muy cercana a Francisco, Francisco, Francisco Javier García. Para mí, para Francisco Domínguez Brito, quedaron muy cercanos. Francisco le llevó como 2%. Yo siendo objetivo, yo no creo que Margarita era de un tercer lugar, porque Margarita. Eso sorprendió a todo el mundo. Porque Margarita, la simpatía que tenía Margarita y que acumuló Margarita, estaba por encima incluso cuando ella estaba en el ejercicio, que estaba muy cerca en ese momento todavía haber dejado el ejercicio. Angeli. Estaba por encima de personas que dentro del partido merecían Margarita. Ya en la parte final. La sustitutura pesa. ¿Me entiendes lo que tú te dices? En la parte final. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo en el símil para que tú lo veas lo que le pasó a Manuel Jiménez, el estado domingo este. Cuando tú me dices, cuando tú veías las encuestas abiertas. Manuel Jiménez ganaba dentro fuera, pese por la división que había dentro de ese partido. Ahora, ¿cómo le fue dentro del partido? Se pusieron todo para salvar. Entonces, tú tienes que entender que la consulta que se hizo en el PLD fue a lo interno del partido. Entonces, las estructuras pesan. Entonces, inclusive, inclusive el propio Abel Martínez fue también una sorpresa la forma en como como ganó dentro del partido. Pero dentro del PLD, según tengo información yo, hay estructuras que simplemente como para desfavorecer a Danilo, apoyaron a Abel, porque Danilo, que Danilo creía más en la propuesta a Margarita que en la de Abel. Bueno, se llegó a decir que Margarita iba a ganar porque Danilo le esto es un huevo de poder. Si tú tienes más forma de controlarme a mí que a Mario y tú nos dejas aquí manejando este programa, es obvio que tú vas a poner con quien tú más, a quien tú más puedes manejar. Y en el caso de las estructuras, verdad, lo que tú dices, Margarita tiene menos. Entonces, si tú dependes de mi estructura, tú y yo estamos 50-50 porque tú tienes liderazgo, porque yo tengo la estructura. Es interesante lo que plantean ambos, tanto Mario como Angeli. Ahora, mira, en la parte final, vámonos un poco, entre comillas, a los faranduleros. No, no, pero no le preguntaste, escúchame, Anedit, para que no se quede el tema. Adelante. Con el cual Angeli fue tendencia, que fue su participación en la semanal con el presidente Luis Abinader. Angeli hizo una pregunta al presidente que prácticamente lo dejó en jaque. A mí me sorprendió sobremanera la forma como el presidente respondió. ¿Cómo respondió el presidente? Se vio titubeante. Titubeante. Entonces, Angeli, dino de tu experiencia, ¿qué fue lo que tú preguntaste al presidente y que tú entiendes qué pasó ahí? La verdad es que tú sabes que uno como periodista siempre le da seguimiento a temas epidemiológicos. En mi caso, yo suelo entrar a los boletines epidemiológicos de salud pública, porque ahí yo veo cómo va la malaria, el dengue y todo eso, teniendo en cuenta que estamos en la temporada ciclónica. Creo que cuando estábamos con nosotros tres en un programa, siempre yo hablaba, señores, comienzo la temporada ciclónica y esto, y vamos a hablar de la temporada, que la gente, que esto, que el cloro, que aquello. Sí, yo te relajaba. Dime, Juan Zuriel. No, entonces yo vivía siempre mencionando esto porque yo he vivido en un barrio y yo sé cómo se manejan las cosas en el barrio. Y sé, por experiencia propia, como ciudadana de un país tropical y como periodista, de que el problema mayor del dengue está en la desinformación, que la gente no está educada sobre la enfermedad. Entonces, lo poco que saben, creen que es gripe y no es gripe. Entonces, cuando van al médico ya es muy tarde. Entonces, yo, en ese momento, yo me preparaba para ir a la semanal, pero nos habían comunicado rato antes, en el grupo del condominio donde yo vivo, de que el niño que vive en el primer piso había muerto por dengue, por el cual habíamos estado orando la semana entera porque sabíamos que tenía dengue. Entonces, nada, el niño muere y yo voy a la semanal, yo voy con el compromiso ciudadano de preguntar sobre el tema de los dengues, justamente sobre la campaña, porque yo entiendo que es un tema de información. Entonces, yo hago mi pregunta, yo le pregunto al presidente, siento que él quizás titubeó al principio de lo que él dijo, pero al final ya contestó sobre el tema y al otro día tomó acción rápidamente sobre el tema del dengue. ¿Es lo ideal? No, pero por lo menos escuchó la pregunta y creo que el día de ayer habló de más temas que tienen que hablar sobre el dengue, a mí no me gustaría que esto pase ni que nadie cercano de mí pase, pero si algo te ha dado el periodismo es tu poder ventilar informaciones para que cambien y uno siente satisfacción como periodista de ver que tú hablaste de algo y se escuchó, para eso finalmente. Todavía hoy no hay una campaña mediática sobre el dengue, todavía hoy no hay una campaña, anuncios en la radio, anuncios en la televisión, todavía. Yo no he escuchado, no tengo la información de que esté. Y con ocho, ocho. Lo que sí he visto es campañas, eh, eh, jornadas de, de, ¿cómo que se llama esto? De fumigación. De fumigación. Todo lo demás que tampoco, la fumigación no es tan efectiva. No, no, no. Porque según nos explicaron, eh, una semana después vuelven todos los monquitos porque eso es lo que te hace como que te controla por un momento. Y yo no entiendo porque. La jornada debería ser de, de, de eliminar los. De eliminar los criaderos. Los criaderos, ponerle cloro y tal. En lugar de fumigar, sería repartir cloro, eh, botar los criaderos, voltear la, los cosas de agua y eso. Repartir y echar cloro. Correcto. Y eliminar criaderos que fumigar. Porque al final, los monquitos no viven mucho. Sí, y no entiendo porque si este gobierno ha gastado ocho mil millones de pesos en publicidad, este tipo de campaña es una justificación, le da la justificación moral para ellos. Es un hándica de todos los gobiernos, el tema de salud y la prevención. Ángeli, en la parte final, imagina que, claro, esto es un escenario que nunca va a ocurrir. Que yo agarro y comienzo a decir cosas de Ángeli Moreno en nuestras plataformas, La Quinta Pata, Impolíticamente Correcto, el otro canal, bla, 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 todo eso. No, porque Ángeli tiene unas cosas oscuras, ta, 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 un dinero por ahí que le están bajando, que Homero y está repartiendo ahí una publicidad que ni siquiera se está colocando, ta, 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 ta. Imagínate lo de a los fosques con Isaura, pero al cubo. Tú comienzas un proceso de demanda contra mí, pero obviamente la conciliación es una parte obligatoria de esos procesos. Ángeli Moreno, después que yo suapié el piso contigo, dije, llegué a sugerir estas cosas ahí, ya ustedes saben. ¿Qué tú harías? Mario, que es amigo en común, se acerca a ti, otros amigos en común se acerca, mira, de eso, sí, esa, pero tú tienes la, tienes, digamos, la, el peso de tus amigos, de tus colegas, a título personal que tú decides. Le das para allá, pero, o tú concilias, pero tomando en cuenta todo lo que dije de ti, eh, maltraté tu ética porque dije cosas que, y te maltraté como mujer porque dije, en fin. Sí, pues no dirija, no dirija su respuesta. No, 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 estoy llevando al caso extremo, pero hay dos millones sobre la mesa. No, no, sí, sí, pone dos, no, 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 en caso de que exista una conciliación, pero, en caso de que, en caso de que. Se descapitaliza esto. En caso de que exista una conciliación por daños y perjuicios, yo creo que lo primero que yo pediría, vamos a conciliar, ok, lo primero que tú tienes que hacer es, por las mismas plataformas donde tú te expresaste, tienes que entonces retractarte de lo que tú has dicho. Ahí está, lo mismo que yo dije. De que yo, vamos a una conciliación, ¿verdad? Miren, yo los otros días dije que Ángeli tomó un dinero de esto, que no fue así, pero yo digo tal y tal, 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 tal. Y que de la misma forma donde tú, como tú, ¿verdad? Con las ondas expansivas que tú hiciste lo anterior, entonces, porque tú conoces. Entonces, ahí mismo tú lo tienes que hacer, por la tuerca, por aquello, por la quinta pata, por todos los lados donde tú lo hiciste, entonces tú vas a hacer. Eso y el dinero. Y me das el dinero por los daños y perjuicios que yo tuve, por el psicólogo que tengo que pagar la terapia. Y también por llevar a Mario, que me invito, me dio su apoyo emocional, yo lo llevo a cenar, y ven tú, y usted no va, porque usted me va a ser por tomar. Entonces, eso es lo que yo haría en ese sentido. Por otro lado está, si yo veo que no se va a tomar esa decisión, seguimos hasta el final. Aunque te voy a decir una cosa a ti, en mi caso, a mí no me gustan mucho los procesos judiciales, porque son agotadores. Más en un país donde los abogados tienen tanta pata política de esto y aquello. Pero tú como fémina y colega, trabajando en la plataforma de Alofoque y todo eso, o sea, y viendo un enfrentamiento judicial con... Eso no es un gancho, eso es... No, es una pregunta. Ella no tiene problemas con eso. Mira, te voy a decir una cosa a ti. Yo me enteré por otra persona. Yo dije, pero ven acá, ¿cuál es el lío que hay? De Michael Jackson. No, no fue por eso, no fue por eso. Con estas dos personas, que se yo que... Ah, no, lo que pasa fue que pasó esto, y esta persona dijo esto, yo no tengo... O sea, yo no tengo contacto, yo no conozco a Isaura Tavera, yo no conozco a sí personal tampoco a Manolo Osuna. Yo, cuando entro a grabar, por ejemplo, el programa en el que yo estoy, está saliendo justamente Finanzas con Humor. Y yo he pasado así, eso de como que yo pasé... Ya, es el único que yo he visto con esa persona. Entonces, no conozco. Ahora, de yo haber sido una persona que te conozco a ti, sé realmente lo que está pasando, porque conozco, como lo que yo te dije a ti, mira, no, yo estaba con Alta Gracia, sé lo que pasó ahí. Y yo veo lo que está pasando, yo haría como hice con Alta Gracia, me voy en solidaridad por ti, porque lo que te pasa a ti puede estar pasando a mí también. Eso es lo que yo haría, si es una persona con la que yo tengo acercamiento y sé lo que está pasando. Porque entiendo que hubo una desconsideración. Exacto. Si te consta que... Claro, si a mí me dicen del programa que nosotros estábamos, no, tú te vas y tú te vas, pero tú te vas... No, a Neudi, que fue quien me llevó al proyecto, y Mario se van, pero tú te vas a quedar. Yo termino yéndome, porque yo no soy de las personas que, a costa de que a ti te van a maltratar para ponerme a mí, va a salir, ¿no? ¿Para qué tiene que maltratar a Neudi? No, yo me voy. Exacto. Eso es lo que yo haría, pero no todos somos iguales. No, yo también, yo se lo plantearé en ese momento. Yo no, no todos somos iguales y hay que respetar las decisiones de los demás. Si esa es su decisión, su decisión. Angeli Moreno en el set de La Quinta Pata. Gracias a toda la gente que se mantuvo hasta el final de esta conversación e entrevista. Seguimos en pie y nos vemos en el próximo. José Maracayo, Mario Herrera, y quien les habla, a Neudi Santos. ¡Suscríbete al canal!